Ya llegó, ya empezó, ya llegó Un, dos, tres Ya empezó, ya llegó Un, dos, tres Ya empezó la acción Ya empezó la acción Un, dos, tres Ya empezó la acción Ya llegó Un, dos, tres Primero, segundo, yo creo que yo me lo sabré bien Porque lo vas a gozar y aún es cara Es que ni tres Por, 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 por La pared que yo tolare Revoluciones como motores de perra Y cuando fuerzas de campeones La pared que yo tolare Revoluciones como encargado La puzada mismo La pared que yo tolare La revolución como encargado La pared que yo tolare La revolución como encargado 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 Walter Miranda Aplausos, aplausos Van otra vez, otra vez Walter Miranda Walter Miranda Nuestro baterista estrella Come on, people We want some rock'n'roll Hoy es canicula No te gusta bailar Estoy todoterreno En touchdown Mi mordida es más fuerte Queda en un diurón Y se creo como un demonio He roto a todos los dos Recuerda el álbum Cuando vas a llegar Y en mayo no me baño Mi amor es pure marcamar Hola, soy el baño Vente a tu corazón En Sudamérica En Francia En México En Alemania En Suiza, en Italia En Rusia y en China ¡Ah, no! Yo te cuesta, Tito En el corrupción Yo tengo mi hombre mía Para ignorar, baby Somos amigos Toquemos rock Somos lo mismo ¡Sí, todos! ¡Sí, todos! En Estados Unidos En España En México En Alemania En Suiza e Italia En Rusia y en China En Sudamérica En Sudamérica En Francia En Francia En México En Alemania En Suiza e Italia En Rusia y en China En Rusia y en China En Rusia y en China En Sudamérica En Rusia En Rusia Enсемi En Italia ¡Suscríbete al canal! 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 Soy U.S.V.S.K U.S.V.S.K I.P.E.L.A. 4 5 6 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!